¿Qué tal? Con gusto. Les saluda Alfredo Sánchez. Arrancamos con el boxeo local y cómo los pugilistas, e igual que los promotores, se han ajustado durante la pandemia del COVID-19. Veamos el siguiente reportaje. Este era el ambiente de un gimnasio de boxeo. Ahora se ve así, respetando el distanciamiento social, usando cubrebocas y gel desinfectante. Y para Rick Medina, fue un ajuste trabajar en casa para mantenerse en forma. Fue algo diferente porque no tenía un saco de boxeo. La rutina era solamente basado en velocidad y técnica en vez de poder. Rick Morones también fue afectado como dueño de gimnasio al tomar la decisión de cerrar sus puertas. Hay muchos, no los más peleadores, pero los jóvenes aquí en San Antonio que están en las calles y pues el gimnasio, a veces es otro caso para ellos, ayudarle con la dedicación y motivación. Morones recientemente recibió la luz verde de reabrir su gimnasio. Ahora espera lo mismo como promotor. Ahorita no podemos hacer nada de peleas, no podemos poner los peleadores en las cartas ahorita, pero ya tenemos como siete o ocho meses sin hacer un cartas aquí en San Antonio. Dos pugilistas del Álamo ya recibieron la oportunidad de volver al cuadrilátero, algo que Medina y Omar Juárez buscarán cumplir en agosto. Juárez recalcó que el ambiente será diferente porque está acostumbrado a los gritos de la tribuna, una adrenalina que faltará porque peleará a puerta cerrada.